Desde un remozado estadio monumental con una nueva tribuna Rapa Nui y un espectacular marcador estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Hinchas, Pasión Sin Límites. Desde ya queremos agradecer todas las muestras de apoyo y las felicitaciones que hemos recibido semana a semana en nuestro mail. Hoy tendremos un programa espectacular, lleno de emoción, de euforia y de recuerdos. Pónganse cómodos porque aquí comienza la media hora exclusiva para los fanáticos del fútbol. Esto es Hinchas, Pasión Sin Límites. Tu equipo volvió a ganar, te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero este carnaval no te deja dormir, ni de dónde mires, ella está ahí. Queremos iniciar este capítulo con una familia ultra fanática de Fernández Vial. Su padre, ex jugador de este equipo y la madre también fanática, pero falleció hace unos años atrás. Los hijos se han querido mantener este fanatismo y por eso la familia San Martín se ha convertido en hincha número uno del equipo aurinegro. Hinchas, Pasión Sin Límites, viajó hasta la octava región y esta es su historia. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Nelson San Martín, quiero presentarles ahora a mi familia, todos violinos por supuesto. Quiero mostrarles un poco de nuestra pasión, de nuestra locura, por así llamarlo, que se llama Arturo Fernández Vial. Los invito a pasar por favor a mi casa. Bueno, acá les presento a parte de mi familia porque la familia San Martín es bastante grande. Estos somos los que hoy en día estamos viviendo acá en la casa. Voy a partir por la parte principal que es mi papá, Feliciano Loco San Martín. Acá está mi sobrino, Freddy, con él viajamos a todos lados con el vial. Mi hermana María acá, San Martín también, y también está nuestra sobrina Morín. Bueno, acá les presento lo que es mi pieza. Una parte más que importante dentro de nuestra familia es la casa. Como ustedes pueden ver, está pintada obviamente amarillo con negro, no podía ser otros colores. En ella podemos ver banderines, podemos ver fotografías, podemos ver un sinfín de cosas, reloj del vial. Todo lo que pueda tener el vial, ya sea para la publicidad, acá la podemos encontrar. Aparte de lo que son las camisetas, algunas solamente que tenemos. Por ejemplo, una muy bonita, que es de este año, que está autografiada por don Nelson Acosta acá, que se puede apreciar. Podemos ver, parte importante de lo que es obviamente el club, la gran hinchada que tiene, que es la furia guerrera, de la cual nosotros con mi hermano formamos parte durante nueve años de ella. Bueno, como les pueden apreciar, esta es parte de la pasión que no solamente siento yo, sino que siente toda mi familia, la familia San Martín, que todos somos aurinegros, vialinos de corazón, de nacimiento. Bueno, el fanatismo viene desde pequeño, por el lado de nosotros. Pero basta con saltarse a los tiempos regionales que se jugaban acá en la octava región. Mi papá jugó en el vial, si no me equivoco, 14, 15 años. Fue capitán del vial por bastante tiempo. Fue campeón el año 58, 59 por Fernández Vial. Desde ahí viene la pasión, se casó con mi mamá, ella fue la segunda vialina, por así decir. Y de ahí comienza toda esta locura, este amor por el vial. Yo llegué al año 57 a jugar por Fernández Vial. Y estuve 12 temporadas defendiendo la camiseta de Ardenegra. Tengo un vicecampeonato, dos campeonatos consecutivos. Los goles los hice yo contra Deporte Naval en ese entonces. Y uno también contra Deporte Guachipato. Acá, por ejemplo, este es uno de los cuadros. Si no es el más importante, el mejor que podríamos tener acá, el equipo campeón del año regional, 58, 59, en donde está aquí Feliciano Loco San Martín, que es el patriarca acá de la familia, goleador, capitán de Fernández Vial. Y como les decía anteriormente, gracias a esta persona es que toda la familia de San Martín somos vialinos. La prioridad es de todos los días. Es una cosa que tú te levantas y vas a hacer vialino todo el día, toda la noche, todos los días del año, hasta la muerte. Ya sin ir más lejos, bueno, mi mamá que no está con nosotros, lamentablemente hace un poco más de cuatro años. El día de su muerte, a ella la enterramos con un ataúd, con la insignia del vial, tallar los colores del vial. Mi señora, como digo, tuve dos cosas cuando falleció. Una de pena, lógicamente, y la otra de alegría, porque le cumplimos lo que ella pidió antes de morir. Que nadie le llorara de sus hijos, yo tampoco, y el ataúd fuera de los colores a un negro y tallar las dos estrellas del 58 y del 59, cuando yo le di los triunfos a mi querido club. Se dio, por esas cosas de la vida se dio, y bueno, nosotros contentos por haberle dado ese gusto, que mi mamá tiene que ser la persona más agradecida quizás por haber sido quizás la primera, y espero que no la última, que se vaya con los colores auri negro hasta la tumba, como se dice. Para mí es tan orgulloso sentirme vialino, sentirme, ser parte de esta gran familia auri negra, que para nosotros es algo que no tiene como mucha descripción, es un amor interminable. Es un orgullo que vamos a tener eternamente, y obviamente agradecerle eternamente a mi papá por haber sido él el que nos inculcó las raíces violinas, el amor por el vial, etc. Eso es algo impagable. Como te decía anteriormente, la familia de San Martín es una parte quizás pequeña de esta gran familia llamada Arturo Fernández Vial. Somos bastantes las familias que somos tan apasionadas por esta institución y que la amamos tanto, que esto del vial, como decimos nosotros, el vial es inmortal. Esto no va a morir nunca, este amor. El hecho de que una persona que haya sido tan violina como mi mamá haya ido a la tumba con los colores eurinegros, eso es impagable. Ojalá el día de mañana cuando yo me muera sea tan ocuano, es espectacular como fue el funeral en aquel entonces de mi mamá. La gente violina está siempre unida. Como se dice, el vial unido jamás será vencido y algo que íbamos a llevar por siempre en el corazón y todo. Cuando el mundo tira para amar Cuando el mundo tira para amar El vial es el día de mañana. Gracias.